¡Cahuamán! Los consejos de Cahuamán ¿Qué onda, homie? ¿Qué onda, mi Cahuash? Oye, ¿te acuerdas de este capítulo del Chavo del Ocho donde vendían aguas frescas? Claro que sí, homie. La que era de Jamaica sabía limón, pero era de tamarindo. Y la de tamarindo que sabía Jamaica, pero era de limón. O la de limón que sabía tamarindo, pero era de Jamaica. Algo así, ¿no? Simón, Holmes. ¿Y luego? Pues tú, ¿qué? ¿Vendes aguas frescas o qué? Mel. Vendes Cahuamas que saben a Coca Light, pero son boin de uva. No, homie. Entonces. Las teorías de género de la actualidad están tan chuecas, que ahora todos quieren ser aguas frescas de don Roberto Gómez Bolaños. ¡Hala madre! ¿Qué pedo? Pues yo sabía que querían ser perros, gatos, liebres, jirafas, pero no aguas frescas, esa nueva, Holmes. No, homie, es una suposición. A ver, no entiendo. Vamos a ver este fragmento de noticiero español, joder. A ver, dale. Él es una persona, son solo es bigénero, intersexual, a todos los efectos, es un hombre, un hombre heterosexual, pero se siente como una mujer lesbiana. ¿Qué pasó, culebra? Pues algo le pasó a mi cabeza, Holmes. ¿Qué, homie? Como que algo tronó. ¿Por? Pues porque, a ver. Simón. Yo soy hombre. Sí. Bueno. Bueno, ¿qué? Nada, dale, dale. Ok. Yo soy hombre, pero me siento mujer y las mujeres me atraen. Ajá. Entonces no eres mujer. Ante los nuevos mecanismos de género sí puede ser hasta sentirte un perro si quieres. A ver, y dice más. Simón. Dale. Una pareja de dos. Sí, lo máxima naturalidad posible. Cuando son dos madres de un niño, pues ahí está la madre biológica y la madre no gestante. La que es la que ejerce de la otra figura. La otra figura. No mamás, culebra. Ajá. O sea, nací hombre. Por dentro me siento mujer, por fuera me siento hombre. Me dejo la barba y toda la cosa. Ey. Pero al mismo tiempo que me siento mujer y soy padre, me siento como una madre gestante, o sea, que no fecundó en un óvulo. Ey. Tú eres el padre, no es la madre. O sea, es el padre biológico del morro. Sí. Eh, vamos, familiar. Pero tú tuviste a tu hijo como padre. No como madre no gestante. Correcto. O sea, como señor, como hombre. Sí, pero es que a efectos legales ya no soy el padre. Sí, pero es que a efectos legales ya no soy el padre. A efectos legales soy la madre no gestante. Pero entonces, ¿por qué es la madre? Porque ahora se siente mujer, entonces ahora es padre y madre a la vez. Ándale, ahí está el truco. Simón, es una buchona que le gustan las mujeres. Ey. A la madre. ¿Y al padre? No mamar, homie. Al Sildre no mamar. ¿Qué razón me da, doctor, para concluir con esto? Sobre todo porque discutir estas puñeterías ahora son mal vistas. Simón. Ilústrenos con su frase. Repito lo que un día dije acerca de Mikhailovich Dostoyevsky. Dijo o escribió. La tolerancia llegará a tal nivel que a las personas inteligentes se les prohibirá pensar para no ofender a los idiotas. Brindemos por tal frase y por tal material, Holmes. Shalom y Kawash. ¡Salud, mi querido doctor! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!